A-T-I-R Viste Pato, no es fácil elegir de tantos premios que tenemos Este domingo, desbordan los premios del Telebingo Triple Con una grandiosa casa moderna Un Kia Sonet Un Volkswagen Sabero Un Chevrolet Montana Tres Renault Quid Cinco motos Yamaha Y Z110 Y millones en efectivo Te seguís preguntando ¿Quién es el que más te premia? Premiamos el doble Y cualquier juego en Paraguay Tenebingo Triple ¡Te más te premia! ¡Hey!